Estamos en el aeropuerto de Alicante Esperando a los abuelos Que son muy torpes Y se han equivocado de parking Los abuelos y los titos Que se han metido en un parking que no, eh Y ya tenemos que esperarlo Dile, dile a Onofre Que sale nuestro avión Onofre, díselo Díselo, que sale nuestro avión Vamos Vamos abuelo Vamos Díselo ¿Estás comiendo hamburguesa? ¿Papá? Sí, a ver cómo te comes la hamburguesa Péjame la, cómete la hamburguesa Está rica Saliendo del aeropuerto Cuidado, cuidado, cuidado Y empezamos el día uno De la ruta por Hungría Visitando Budapest Y esta vez El viaje lo hemos hecho no sé si va a ser bueno o va a ser malo, pero lo hemos hecho con toda la familia, no sé si sobreviviremos. ¡Agua! ¡Agua! ¿Dónde está el agua? ¡Al agua, pato! ¿Está rico tu presa? ¡Qué rico! ¿Está rico? Y disfrutando de un viaje como los de antes. María, yo, ¿y dónde está el niño? ¿El niño? No sé. No tenemos niños. Por ahí, ¿ves? No se despegan ni un centímetro del niño. Mira a el abuelo como le ha convertido. Música ¿Cómo es? Música 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 ¡Gracias! Atención como aparcan los de Budapest. Siempre la mitad del coche encima de la acera y la otra mitad en la carretera. ¿Qué le haces aquí? ¡Quitos! Dile hola a la foto, papi. ¡Dile papi! Datos de interés de Hungría. El río que pasa por Budapest es el río Danubio, que atención, Danubio es el río por el que más países pasa en todo el mundo, en un total de 10 países, pasa por 4 capitales de Europa, una de ellas Budapest, en Hungría. Budapest es originario de dos ciudades que se unieron, se queda con el nombre de la ciudad de Buda, que estaba separado por el río de la ciudad Pest, que juntas formas Budapest. Líftate la mano. Líftate la mano. Líftate la mano. Decía que tenía el corazón alígato hasta el techo, que a ver si no podía hacerle yo una cenefa a besos, para llenarle por venir los bolsillos de manil, y colgar un recuerdo de cada azulejo. ¿Tú quieres techo o no? Sí, para ti. A la casa. A la casa. Apartamento. ¿Ahí? Ah, cuida por mí. ¿Has descanso? No sé. Mami, descanso. ¡Ah, rico! ¡Vay! 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 ¡Vamos bien, papi! Vamos arriba. ¡Toma que es este! ¡Al apartamento! ¡Mata! ¡Nos vamos de Roa Street! La primera parada, ¿cuál es? El cerbón. Con el pie me estás dando. Con el pie me estás dando. Una temperatura de verano para comenzar la ruta en Estergón. ¿Tienes que te ha gustado? Sí. Vengámonos. Más datos sobre el Danubio. Aquí estamos en Estergón. Y el Danubio hace frontera entre Hungría y Eslobalde. Aquí ya va a ver más fondo. Eslobalde. Corta bien este nubal. ¡Que te pilló, pilló! ¡Que te pilló, no pilló! ¿Has acabado cuando decís tú? Venga. 8, 7, 7. ¿Has acabado cuando decís tú? Venga, pues súbete. Con ofre. La rueda no se toca. Venga, venga. ¿Has conducido? La rueda no se toca. en modo épico. Y comenzamos la segunda parada del Road Trip por la curva del Danubi y paramos en Bisagras y vamos a ver su castillo y su ciudadela. ¡Vamos! 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 Veinti minutos menos menos cinco minutos para poder ver el castillo de Bisagras y cierran a las seis. ¡Vamos! 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 Misión conseguida. Hemos visto las ruinas del castillo y las ciudadelas de Bisagras en cinco minutos, un poco más. Y ahora dejamos ya paso al segundo turno y nosotros al cuidar del niño. La furgoneta para seis personas y un bebé. Normalmente lo pagas ahí en el hotel con la tarjeta. ¡Ya hemos llegado! ¡Onofre! ¡Ven para acá! ¡Vamos y maleta! Deja los pañales. ¡Onofre, coge tu maleta! ¡Ahora para dónde vamos! ¡Pero acabamos por la carretera! ¡Onofre! ¡Para dónde eh! ¡Ay! ¡Ay que se me muere el niño! ¡Atención! Acabamos de llegar a Ecentenre. ¡Hola! ¡Y Onofre que lleva! ¡Su maleta! ¡Sí! ¡Sí, o���a! ¡Inver Strategy! ¡Ah! ¡Para dónde ya se quedó! ¡Ay, bezanyoloo! ¡Ah! ¡Para no va! ¡Hay algún! ¡No va a saltar, tú! Nos despertamos en Esterdén, preparados para ver el pueblo. Bien temprano, ya desayunados, y empieza la visita del pueblo. El segundo día de Roastri. Esterdén. Y tienes que lavarte la cara antes, ¿no? ¿Nos limpiamos las ganas? Dile, vamos a ver el pueblo. Dilo. ¡Papá! 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 Pato, ¿a dónde vas? Dile, ¿a dónde vas? ¡Papá! ¡Pato! Otro pato. ¡Otro pato! Dile, ve. ¿Tienes la mano limpia? ¡Ah! ¡64 pato! ¡Papá! 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 Nos vamos del pueblo. ¡Papá! está rico está comiendo chocolate le ha dado un poco a papi con nuestra pulsera de turistas comenzamos la ruta por Uyuk el que presume ser uno de los municipios más bonitos de Hungría ¿qué te han regalado en la panadería? un panecillo ¿está rico? está diciendo el niño mío ¿tú quieres también? un panejo eso era de ajo un llavero yo no quiero iglesia ¿tú quieres pájaro o pájaro? ¿tú quieres pájaro o iglesia? yo pájaro aquí está muy loco mira, la verdad es que la iglesia es la iglesia ¡gájaro oigua! ¡gájaro! 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 ¡Qué vamos a comer, chiquis! Un ciudadano en un castillo secuestró a una bella doncella y su matrona era una bruja que hizo un pacto con el diablo. El diablo lo que hizo fue mandar a sus siervos en forma de cuervo y le iba robando piedra del castillo del secuestrado y lo iba colocando aquí, en este asentamiento. Entonces al final formó el castillo este donde vivió la muchacha libre de secuestrado y feliz y contenta. Y por eso hoyoco, hoyo, cuervo, coca, piedra. El castillo ha construido el cuervo. ¡Ah! ¡Sí! ¿Sabe quién es? Tito. ¿Y esta? Tito. ¿Tito otra vez? ¿Tita? Tita. Tito. ¿Tito otra vez? ¿Tito otra vez? Sí, sí, en esa esquina. ¿Y este? ¿El papá o la mamá? Tito. ¿En la esquina chiquitita? Mamá. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Está en el bufa libre? ¡Papá! Nos despertamos en Eger, preparados para la ruta al Parque Natural de Buc, donde cogemos un tren forestal hacia el bosque. ¡Papá! 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 Aquí tenemos nuestro tren forestal que nos va a llevar de ruta para ver una catarata. ¡Suscríbete! Y en la parada que no ha dejado el tren, comenzamos la ruta de senterismo del viaje. Desde donde no ha dejado el tren, hasta el punto de salida. ¡Vamos a andar! Soscríbete &ăng ¡Suscríbete! Yo soy un piracho. ¿Sí? ¿Cómo estás? ¡No puedes ver! Este resultado viene de mi primer lugar. ¡El barco conmigo! Y ahora, a la derecha. Me estoy ahogando. Si María lo permite, por su to... Es que se me ha ido la gallina por otro lado. Llegamos a la Villa de la Mujer Bella. El lugar donde probar el vino de Eger. Hemos llegado a la hora de comer. Os vamos a comer con un buen vino. Mirad, ¿qué tal con? Qué delicioso. Le han puesto el oro 2019. El día de hoy va a volar cada copa. Mirad, las copas son de la bodega de Petra. Y comenzamos la visita por Eger. Vámonos. A dejar la piedra. ¿Dónde la estás dejando? ¿Habas tantas llevas? ¿Ha dejado ya todas esas? No. Hola. Hola. Y con este atardecer de Ege le vamos poniendo fin al viaje, hasta mañana que será un nuevo día y ya nos vamos a despedir. Y con esta iglesia mojón nos despedimos de Ege. Este familiar va poniendo punto a su fin. ¿Cómo? Ya va terminando, ¿no? Ya, pero va poniendo punto a su fin. Ah, ya solo nos queda ir a comer una buena comilona, descalzar las piernas y cogemos el coche y poner destino al aeropuerto de Budapest, donde pasaremos noche y al día siguiente ya cogemos el avión y viaje de vuelta a Almería. Adiós, Uri. Y última mini parada para ver un palacio en Vidal del Camino, de camino a Budapest. ¿Dónde está la piña? ¿La piña? ¡El regalo para el abuelo! ¡Pla! ¡Muy bien, ¿no? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!